Bienvenidos al canal de Ciberclick. Ya sabes, si quieres saber más sobre marketing y publicidad digital, suscríbete. En este vídeo te voy a hablar sobre los objetivos de marketing que puedes aplicar en tus campañas de Facebook en lo que se dice el nivel de consideración, es decir, la fase MOFU o middle of the funnel del embudo de conversión. Bien, refresquemos un poco cuáles son los niveles de objetivos dentro de la plataforma publicitaria de Facebook. Hay tres, reconocimiento, consideración y conversión. Así es como se estructuran todos los objetivos que te ofrece Facebook. Si nos enfocamos solo en los objetivos de consideración, tenemos en total seis. Tráfico, interacción, descarga de aplicaciones, reproducción de vídeos, generación de clientes potenciales y mensajes. Vamos a explicar cada uno de ellos y también para qué sirven los objetivos de consideración. Los objetivos de consideración tienen como finalidad el que el usuario acabe teniendo muy presente a tu empresa o tus servicios o productos y que después de ver tus anuncios vaya a buscar más información sobre tu empresa. Vamos a verlo a través de un ejemplo para que lo entiendas mejor. Volveremos a coger a Jasper's Market para que lo entiendas. Si esta empresa tiene un sitio web en el que cuenta su historia y muestra algunos de los magníficos productos que se venden en sus establecimientos, mediante, pues por ejemplo, el objetivo de tráfico, la empresa puede crear una campaña que anima a las personas a visitar su sitio web para así obtener más información. Vamos a ver cada uno de los objetivos de consideración al detalle. El objetivo de tráfico, como bien dice su nombre, es para atraer tráfico hacia, por ejemplo, tu sitio web o hacia tu aplicación. Además, podrás crear anuncios con este objetivo para lo siguiente. Enviar a las personas, pues a un destino, como ya he dicho, tu sitio web, una aplicación o incluso para una conversación de Messenger, que sería entonces un subobjetivo dentro de tráfico llamado clics hacia el sitio web. Y otro subobjetivo es el de interacción con la aplicación para aumentar el número de personas que se dirigen a tu aplicación para móviles u ordenadores. El objetivo de descargas de aplicación servirá para crear anuncios muy pensados para llevar a los usuarios hacia una tienda o hacia una plataforma de aplicaciones y que se acaben instalando tu app. El objetivo de interacción o de engagement lo que busca es que tu página de Facebook o tus publicaciones todavía tengan un mayor alcance, es decir, que lleguen a más usuarios y que estos interactúen con tus publicaciones o con tu página. Porque de manera orgánica, pues solo podrás llegar a lo mejor a tu comunidad o a un grupo reducido de audiencia nueva. Pero en cambio, con este tipo de anuncios podrás lograr un mayor alcance. Con este objetivo podrás crear anuncios para lo siguiente. Promocionar tus publicaciones, es decir, obtener una interacción con tus publicaciones. Promocionar tu página, por ejemplo, obtener más me gusta. Conseguir que las personas soliciten tu oferta, es decir, solicitudes de oferta. Y también aumentar el número de asistentes a un evento en tu página. Respuestas al evento. El objetivo de reproducción de vídeo lo que irá a buscar es aquellos usuarios que visualizarán al menos una gran parte de tu anuncio en formato vídeo. Recordemos que el vídeo es el formato a día de hoy que genera un mayor engagement. Así conseguirás con este objetivo un mayor reconocimiento de marca, a lanzar material inédito relacionado con tu empresa, por ejemplo, si has de hacer un lanzamiento de producto o de servicio, o si lo que quieres es difundir la opinión de tus clientes. El objetivo de generación de clientes potenciales o de lead generation es uno de nuestros favoritos, porque lo que te permite es crear anuncios con formularios nativos de Facebook, con los cuales captar la información de esos clientes potenciales, para luego poder trabajarlos hacia la venta. Esa información puedes conectarla con tu CRM, por ejemplo, el de Hotspot, o directamente descargarla dentro del CRM que te proporciona Facebook y trabajar desde allí esos contactos. Desde hace no mucho, les puedes incluso mandar emails directamente desde Facebook. Con el objetivo de generación de clientes potenciales, consigues que sea más fácil registrarse en tus formularios y mostrar interés en tu empresa. Obtén más información sobre aquellos clientes potenciales que realmente están interesados en ti. Llega a aquellas personas que realmente están preparadas para realizar una acción contigo. Aquí será muy importante la segmentación de este tipo de campañas. Y por último, automatiza tus anuncios para coordinarlos con los intereses de las personas. Y con el objetivo de mensajes, lo que podrás es comprar anuncios en el administrador o en la API de anuncios para así abrir interacciones en Messenger con tus potenciales clientes. Lo que podrás conseguir es entablar conversaciones a gran escala, y da igual cuál sea el tamaño de tu empresa, porque así lo que podrás conseguir es, de manera individual, hablar con aquellos clientes potenciales que te están esperando a través de tus anuncios. Seguro que ahora te han quedado mucho más claros cuáles son los objetivos de consideración que hay dentro de Facebook, así que podrás enfocar muy bien tus campañas eligiendo el objetivo de marketing adecuado, eso sí, según tu objetivo de empresa. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal para saber más sobre marketing y publicidad digital.